Arrancaron las clases en Chiapas, menos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado, el CONALEP, donde sus 11 planteles y la dirección general amanecieron tomadas por el personal que lamenta la falta de compromiso del director, Carlos Aimee Álvarez Constantino, por cumplir con el contrato colectivo de trabajo. Mira, tiene más o menos, tiene historia, 8 o 9 meses que estamos tratando de solucionar esta situación, que hemos buscado al director general de CONALEP, Carlos Aimee Álvarez Constantino, para que nos dé respuesta a, no tanto son peticiones, son cuestiones que tiene que cumplir porque están establecidos en un contrato colectivo que él firmó hace poco más de un año. Son 9 puntos principalmente en su exigencia del Sindicato de Trabajadores del CONALEP. Estos son algunos. Primero que nada es un bono de desempeño académico que nos debieron haber pagado hace un poquito más de un mes. Que no desaparezcan una categoría, es decir, hay una categoría que es PD, que aquel maestro que tenga doctorado, pues obviamente por su conocimiento cobra un poquito más, resulta que ellos ya no la quieren reconocer y que lo van a desaparecer. Aquel maestro que tiene doctorado ya no va a ser PD, va a ser PC, nada más porque ellos lo establecen. Y realmente pues está en el contrato que sí existe esa categoría. Pues obviamente la reducción salarial que cada año se tiene que hacer y que pues obviamente en este año no lo han hecho. Esto ha traído como consecuencia que 7 mil alumnas y alumnos se queden sin clases y que el personal administrativo y docente, unos 500, no vuelvan a las aulas hasta que existe una respuesta a sus demandas. Ha llamado a tres reuniones, en las tres no ha estado, la última fue el día viernes. Las personas que mandaron no tenían la capacidad legal para dar solución y no tenían las competencias porque ni siquiera sabían de lo que estábamos argumentando. Ellos decían que, un ejemplo, la categoría PD decían que ni siquiera estaba. Cuando en el tabulador registrado a nivel federal existe la categoría PD, no tienen conocimiento, eso no quieren resolver. El representante de los manifestantes lamentó que el director Carlos Aime Alvores, en cuatro años de su gestión, solo los ha atendido cuatro veces, toda vez que es una persona quien le da poca importancia a su labor como directivo. Pues realmente de él nunca lo hemos escuchado, nunca viene. Si lo hemos visto cuatro veces en cuatro años yo creo que es mucho. Cada que tiene que firmar el contrato colectivo, cada que tiene que firmar el aumento salarial. De ahí no lo vemos. Y ahorita inclusive nos están acusando de hostigamiento, perdón, nos están hostigando, llegando al punto de decir que nosotros estamos cometiendo un motín y que nos van a levantar a estas administrativas y que van a buscar fincarnos responsabilidades legales. Pues realmente, si ustedes se dan cuenta, no estamos haciendo nada malo, estamos manifestándonos, no estamos impidiendo el libre tránsito, estamos aquí pidiendo que se nos escuche. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El Ángel de Sala 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 de